Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su cruzada contra cualquier espacio que brinde oportunidades de desarrollo cultural o social en Nicaragua. Esta vez, en un golpe brutal a la identidad artística del país, el régimen disolvió 12 organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas, la emblemática Escuela de Marimba Flavio Galo, una institución con más de dos décadas formando a miles de jóvenes músicos. La justificación oficial, una supuesta insostenibilidad económica, no engaña a nadie. Bajo el manto de razones técnicas, el gobierno elimina espacios de expresión y talento que tanto temen y buscan reprimir. La Fundación Flavio Galo no solo era un semillero de talentos musicales, sino también un refugio de esperanza para miles de jóvenes y adultos nicaragüenses que soñaban con preservar la cultura del país. Desde su fundación, en 1996, esta escuela logró formar a más de 3.000 artistas en guitarra y marimba, manteniendo viva la esencia del arte nicaragüense. Pero en la Nicaragua de Ortega y Murillo, hasta la música es una amenaza. Este cierre es otra página más en el libro de atropellos de un régimen obsesionado con destruir cualquier rastro de libertad y desarrollo cultural. En un acto que demuestra su desprecio total por la seguridad ciudadana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa liberando a miles de reos comunes bajo el disfraz de convivencia familiar, un supuesto gesto de humanidad que ha terminado costando vidas y desatando el terror en las calles de Nicaragua. De los 51.000 presos liberados, unos 4.300 han vuelto a prisión por reincidir en delitos, pero las cifras podrían ser solo la punta del iceberg. Los excarcelados incluyen peligrosos criminales que, al ser liberados sin preparación ni monitoreo, han vuelto a cometer crímenes atroces, incluyendo feminicidios, asaltos y asesinatos. Mientras el director del sistema penitenciario, Julio Orozco, intenta minimizar el fracaso del modelo de reintegración con excusas de propaganda, los nicaragüenses viven con miedo y desconfianza. Con una sobrepoblación carcelaria del 77% en 2018 y la liberación masiva de presos sin pruebas de haber cumplido las fases de rehabilitación, queda claro que el régimen prefiere liberar delincuentes para aliviar sus cárceles y usar estos actos como propaganda populista en fechas simbólicas. Esta política de perdón no es más que una bomba de tiempo, mientras la dictadura sigue jugando con la seguridad y el bienestar de su propio pueblo. En otra maniobra de endeudamiento descontrolado, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado un millonario préstamo de 70.55 millones de dólares con una empresa china para la construcción de una planta fotovoltaica en Masaya. Este acuerdo, aprobado a toda prisa por la Asamblea Nacional sumisa al FSLN, añade un peso más a la ya sofocante deuda pública del país, que alcanzará la cifra abrumadora de 34.000 millones de Córdobas en 2025. Con este proyecto, que supuestamente aportará 70 megavatios de energía renovable, Ortega intenta maquillar una gestión que no ha hecho más que empujar a Nicaragua hacia el precipicio financiero. A pesar de las promesas de «energía verde», lo que realmente brilla aquí son los intereses de la dictadura, dispuesta a hipotecar el futuro del país para profundizar sus lazos con aliados cuestionables como China. Con una tasa de interés del 4.45% y un plazo de pago de 10 años, el régimen no solo asegura su control sobre los recursos nacionales, sino que además amarra a Nicaragua a un endeudamiento crónico, sacrificando la estabilidad económica en nombre de proyectos opacos que benefician más al círculo de poder que al pueblo. En un desesperado intento por maquillar la realidad, el régimen de Ortega y Murillo se recuesta sobre el sacrificio de miles de nicaragüenses en el extranjero, cuyas remesas son el verdadero salvavidas de la economía del país. Con más de 5.000 millones de dólares proyectados en remesas para este año, el Banco Central celebra como logro propio lo que en realidad es fruto del éxodo masivo de ciudadanos que, cansados de la represión y el abandono, tuvieron que huir en busca de una vida digna. Las cifras que el régimen ostenta como dinamización económica no son más que el reflejo de una economía tambaleante que depende de aquellos a quienes Ortega obligó a abandonar su patria. Mientras Ortega y Murillo siguen en su burbuja de opulencia y control, el aguinaldo y las remesas solo servirán para inyectar liquidez temporal en un país asfixiado por la pobreza y la falta de oportunidades. Sin ningún proyecto económico sostenible, la dictadura sobrevive gracias a los envíos de familiares en el exterior, que este año cubrirán más de 72.000 millones de Córdobas en ventas comerciales durante noviembre y diciembre. Lo que la propaganda oficial vende como un auge económico, es en realidad una economía que apenas respira gracias a los sacrificios de su diáspora. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.